y y la cena cool que van a grameleana bienvenidos mi canal yo soy bowser que estoy acompañado del suntan del gaming tijman stars 69 estamos en game stop esperando que se lance morocom a mí no atrás está el dragón hasta del mortal kombat 11 web podrás creer que ya son 11 ya son 11 yo me acuerdo primeras que lo fue el primer personaje que elegí fue johnny cage cuál fue el tuyo en el mío fue scorpion scorpion si es que tú eres ninja y luego tiene los colores de los soy panda wey ninja pero panda no así a mí también me han dicho eso a los morritos me han dicho panda y lo apartamos antes presúmenles tu boleto apartado el juego con una máscara ahora la máscara aunque a mí no me dié no me apartaron la lonchera cheras y muy cochinos y eso que vengo aquí donde compro más y pues aquí andamos amigos verdad así es con el frío pero aquí andamos a todo lo que da este amigos aprovechen ahorita a tijman star porque se nos está desapareciendo ya estoy bien abuelo al rato me van a ver este en silla de ruedas con un popote y respetos para la gente no no pero la verdad sí todos respetos pero es que siendo mal amigos y ando lastimado de mi brazo de mi hombro de mi pierna entonces voy a la edad amigos y no lo ven que el rato estamos jóvenes y veis y así 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 y así voy a morir miren querubín con su pelo mire todo doradito aquí tengo escondido mi colita muy cochina mi cola cuenta pero no me gusta que me salga de la gorra hoy no me gusta wey me da vergüenza este bueno amigos esto fue el intro y ahora ratito voy a hacer el unboxing así es amigos que tiene que darle este mucha carrilla su peli de puta sus callejeras y muy mucho pero ya te digo mucho que viendo mucho pesto soy adentro wey mucho mucho hipster mucho nerdo y muy gedeondo muy cochina y todo lo demás aunque amigos nos vemos soltando el gaming sigan en youtube y bueno gremilianos aquí andamos verdad con el mortal kombat 11 que puesto que tengo el anterior en mortal kombat x que es el 10 muy bonito también este lo compré con la figura y te voy a mostrar unas fotos de la figura había dos versiones pero está la versión que más me gustó esta figura porque es como si fuera una escultura verdad entonces bueno aquí está el mortal kombat 11 que se va a jugar mejor con el control de xbox one anaconda del futuro así vas a poder ser más combos sensualones y sangrientes verdad entonces por el momento vamos a hacer el unboxing a este camarada de aquí me acuerdo la primera vez que vi mortal kombat de las maquinitas verdad yo era un pequeñito me dio un tatuaje cerebral nunca se me olvidó ver toda esa violencia cochina y lo más gracia es que mi primer personaje que yo escogí fue el johnny cage que es el más simple humano del juego en vez de escoger la raid anda con su gorrito o los o el sub-zero scorpion que son ninjas no no sé por qué escogí johnny cage entonces aquí puedo ver ver a la cajita muy bonita por cierto me gustó que él que está como hundidito aquí dorado el dragón clásico verdad está con hdr está mejorado en el xbox one x entonces tiene modo historia dicen que es muy graciosa tiene más fatalities brutales aún más todavía y entonces hay trajes variados del dependiendo el el personaje verdad y está el scorpion tiene diferentes trajes entonces se puede jugar de dos hasta ocho en línea es para adultos y este paquete incluye seis trajes de los seis personajes dlc aunque una semana antes para el dlc de los personajes siete trajes exclusivos y otras cositas más verdad aquí podemos también ver el scorpion muy cochino entonces yo no sabía que esta versión venía el steelbook no me avisó en la página es mk que quiere decir majestad combat antegras quiere decir mortal comentó ok me gusta el estilo porque está sencillo en veces amigos lo sencillo es lo más elegante hay veces que lo sencillo es lo que más llama la atención no siempre tiene que ser algo así súper llamativo vamos a abrirlo vamos a acercando ok el disco es muy parecido al anterior mira aquí está el disco del mortal combat 11 y este es el del mortal combat 10 muy parecido demasiado simplemente cambió de color eso es todo y aquí creo que vino unos códigos más y lo bueno que el steelbook viene en un fondo yo creo que es un nivel ahora es algo que tiene que ver con la maquinita dios maquita con el juego y si eso es todo esto lo voy a estar jugando con la maquinita la maquinita larga este que compré el beatrix pro que está muy hermoso por cierto y ahorita vamos a ver cómo me queda la la máscara a ver si parezco si me parezco el score bien amigos ustedes digan la verdad de los comentarios puesto que aquí está la garrita la verdad vamos a abrirla que también el t.j. manstar lo va a tener vamos ese motillo vamos a ver ok uff muy sencilla entonces me la voy a poner para ver qué tal se ve pues ahí está amigos miren ya como y la seno cool igualito eh fatality musculoso miren y atrás dice mortal kombat hay cabrón si me dio calor no tanto si que digamos pero si esta onda pues esta curadilla pues es gratis ahí está fue gratis y es que pues un recuerdito más bien y pues este juego como le digo amigos lo voy a estar jugando en mi beatrix pro que es esta que es esta artista que tengo el mejor del mundo verdad muy sensual por cierto muy sexy chéquate en este este sonido amigos vamos a ver 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 pues aquí voy a andar patiendo traseros y por cierto y por cierto más a rato voy a hacer el unboxing de un juegazo si quieren jugar conmigo cúmplenlo el segunda el guerra mundial z que sale mi hermano gemelo Brad Pitt te lo voy a mostrar aquí está hasta la peli original igualitos amigos miren igualitos pero yo más joven y más guapo más suculento más jugoso entonces amigos esto fue todo fue todo por el unboxing denle like comenten y recuerden controla tu vida chau